Buenos días, compañeros. ¿Qué tal? Espero que todo vaya bien. Buenos y ubunteros. Ubunteros días. Hoy es... ¿Qué día es hoy? Madre mía. Hoy es día 4. 4 de junio del año 2016, cuando son las 9 y 26 de la mañana. Y aquí me encuentro para hacer un vídeo sobre Ubuntu. Es un vídeo un poco diferente, ¿no? Es un vídeo... No va a ser un vídeo tutorial ni un vídeo parecido, ¿no? Simplemente una... Quería hablar de Ubuntu, reseñar algunas cositas que me han parecido interesantes a nivel de usuario. Al final, a nivel de usuario doméstico, que a fin de cuentas es lo que yo entiendo y es donde yo me muevo. Sí, sigo en Ubuntu y realmente me parece que va mejorando día a día. Y que va... No sé cómo decirlo. No quiero parecer un Ubuntu fanboy, que me han achacado ya con lo que yo he sido del distro hopping y ahora estoy más en Ubuntu. Tengo que recalcar que desde que dejé el distro hopping, y cierto que lo he dejado, sí me encuentro más... Tengo la mente más esclarecida, más despierta, ¿no? Estoy menos confuso. La noche ya no me confunde. Y bueno, actualmente solo tengo tres distribuciones en Linux, en el equipo de escritorio Lenovo, compartiendo SSD. Está Antergos en primer lugar y en segundo lugar Ubuntu, mitad-mitad, 60 GB de SSD, mitad-mitad para cada una. Y luego en el equipo de portátil, en el Ather Aspire, pues tengo OpenSUSE, Tumbleweed con Genome. Y bueno, ya sabéis que he explicado muchas veces que mi Ather Aspire es muy delicado, solo quiere Ubuntu y solo quiere OpenSUSE. Y de esas dos, pues actualmente tengo OpenSUSE y no hay que darle más vueltas al asunto. Tras distro solamente en la actualidad y posiblemente vaya bajando. Y seguramente me quedé con dos. Una en el portátil y otra en el equipo de... Perdón, en el equipo de escritorio Lenovo. Pero no venía a hablar de eso. Venía a hablar de Ubuntu. Como veis, estoy en la versión 16.04 LTS Senial. Vamos a cerrar ya aquí. Y bueno, Ubuntu va mejorando día a día. Ubuntu, según arrancó en su lanzamiento, la 16.04, pues tuvo sus pequeñas cositas, errores, como todas. Como todos los sistemas, a fin de cuentas, lanzan un sistema, una versión. Lo lanzan medio, 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 sin terminar del todo, con pequeños flecos. Y luego las actualizaciones lo van corrigiendo. Esto pasa en Linux, en todas las distribuciones. Esto pasa en Windows con su famoso Servipack, que ahora se llaman de otra manera. Y esto pasa en MacOS con sus también famosos lanzamientos después de cada nueva versión. Ejemplo, el Capitán 10.11, luego se lanzó la 10.11.1, 10.11.2, 10.11.3, etc. Y ningún sistema está exento. Ni Android, ni iOS, ni ningún otro sistema. Entonces, vamos a minimizar por aquí. Y bueno, pues me ha parecido curioso y voy a reseñar estas 1, 2, 3, 4, 5 cosas que tengo en 5 pestañas del Firefox. Primero, vamos con Firefox. Mi navegador web por bandera, siempre, donde quiera que vaya. Aunque uso mucho actualmente Google Chrome, pero lo uso para ciertos servicios que andan un poquito mejor que el Firefox. No vamos a engañarnos. Y el Firefox siempre es el mío. Esta es siempre ahí. Eso no tiene discusión. Para mí el mejor. Ojo. Y en el que mejor navegador web se puede ver páginas para adultos. Ayuda acerca de Firefox 47.0. Oh my god. Sí, sí. 47.0. Estamos disfrutando. Ha tenido ya dos actualizaciones de la 47.0. Luego han hecho una compilación, compilación 2, de 47.0. Y esto es gracias a que tengo agregado el repositorio PPA de Mozilla Security 10 para Senial. Como dejé mi artículo por aquí. Bueno, este artículo se refería al 46 y ya se ha ido actualizando. Y aquí pues veis cómo se actualiza. Cómo se agrega el repositorio de los propios chicos de Mozilla. Repositorios oficiales. No hay ningún tipo de problema, ningún tipo de peligro. Así que ya sabéis, si queréis gozar de un Firefox, siempre, siempre, siempre. La última versión antes que nadie, agregarlo. Yo ayer estaba en MacOx y no estaba todavía, ni en Antergos. Está todavía en Arts, ¿no? Y OpenSUSE no lo he encendido. Todavía el portátil, así que no sé si habrá llegado ya o no habrá llegado ya. Pero sí está en el PPA de Ubuntu Mozilla Security. Vamos al segundo. Al segundo. Y esto es muy importante para mí. El cliente Twitter, Corevir, no andaba en Ubuntu bien. Por Compiz. Petaba Compiz. Había alguna incompatibilidad de Ubuntu y Corevir a través de Compiz. Y cada vez que abrías Corevir... Vamos a abrirlo, que para eso estamos aquí. Y Corevir... Cada vez, cada vez, cada vez que te veo... Joder, lo primero que sale. Cada vez que abrías Corevir y hacías este gesto de minimizarlo, Ubuntu petaba. El compi hacía plaf. Bueno, no hacía plaf. Esa es una onomatopeya que he hecho yo por mi cuenta, ¿no? Simplemente se congelaba. Te saltaba un error. Los típicos mensajes de error de Ubuntu diciendo que Compiz había cascao, había craseado. Y te congelaba, te frisaba, te congelaba todo el sistema, te lo dejaba inutilizable por unos segundos largos. Y si no tenías paciencia o tenías que reiniciar a las malas o al botonazo como quisieras. Pero el Compiz, al minimizar el Corevir, pues se iba de paseo, por así decirlo. Y ahora veis cómo minimizo, maximizo a la barra de... al lanzador. Sin ningún tipo de problema. Ahora está en el escritorio. Ahora no está. Ahora está. Ahora no. Lo mismo que antes. Ahora sí. Ahora no. Antes sí. Ahora no. Bueno, esto es de José Mota. No es mío. Y bueno, pues esto es debido a que Ubuntu se va, como dije antes, se va actualizando cada día. Y ayer o antes de ayer, creo recordar, hubo muchas actualizaciones importantes. Y sobre todo de Compiz. Se actualizó prácticamente todo, todo, todo el Compiz en... Joder, vamos a quitar esta imagen que hay niños. Vamos a poner esta mejor del videojuego. De Yo fui EGB. Que no es culpa mía, que esto es mi timeline. Vamos a poner a Mónica Carrillo que tiene mejor vista con su libro. Olvide decirte quiero. Recomendable comprarlo. Yo no lo he comprado todavía, pero lo pienso comprar. Decía que se actualizó hace un par de días todo Compiz completo en Ubuntu. Y ahora va muchísimo mejor. Y ya veis la fluidez. También es cierto que tengo Ubuntu en un SSD. En un Keystone. Pero, por lo demás, funciona cada día mejor. Estoy muy, muy, muy contento con Ubuntu. Y hay gente que no lo entiende. Pues yo estoy contento con Ubuntu. No me disgusta Ubuntu. En realidad no me disgusta ninguna distribución Linux. Que yo diga cuatro cosas en tono de broma no quita que esté bromeando. Pero no, que en realidad no me disgusta ninguna distribución Linux. Y Ubuntu, pues, la conocí hace muchísimos años en su primera versión. El jabalí berrugoso, cuando muchos de vosotros ni siquiera habíais ido todavía a la escuela. Y bueno, y por aquí ando todavía. Me salte con las versiones, pero lo sigo probando. Y ahora, ahora me está conquistando nuevamente. Nuevamente, bésame. Bueno, y la tengo por aquí. Realmente, es otra distribución. Y es Ubuntu. Ahí está. Además, me gusta el nombre Ubuntu. Tiene gancho. Ubuntu. Por lo que decía, que se va actualizando cada día. Y cada día se ve más estable. Cada día se ve mejor. Y yo estoy por decir que está a caer la 14.04, perdón, 14, perdón, 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 la 16.04.1. La primera actualización. He oído, he oído que a lo mejor hasta el verano no, hasta entrado el verano, verano nuestro aquí en España, julio, agosto. Pero que yo, para mí, que está a punto de caer la 14., perdón, otra vez, la 16.04.1 Senial LTS. Por eso, porque veo diario muchas, muchas actualizaciones. Seguimos. Ahora, ya sabéis que ya se puede. Se puede... ¿Dónde está? Se puede instalar Corevir, como dejé el Corevir en Ubuntu. Solo hay una persona que lo empaqueta, el amigo de Ubuntu Handbot Pandajin. Este que veis, hombre, aquí tan simpático con ese abrigo que hace mucho frío por donde vive. Y bueno, agregando su repositorio PPA, es el actualidad. En mayo, el día 12, dijo 1.2.1. Ya va por la 1.2.2. Agregáis el repo PPA o si bien podéis bajar el .d de manera individual. entrando aquí entrando aquí pues bajáis el 1.2.2 para señal o bien entráis en el propio repositorio PPA aquí la flechita esta donde está señal, la abrís y bueno os bajáis directamente el paquete que yo ya me lo he bajado y nada más, e instaláis con el Gdebi y os instalará las dependencias necesarias, si queréis esta es siempre la última y olvidaros de actualizar cada vez que este amigo Pandajin el amigo de Ubuntu Handbot vaya actualizando el paquete pues simplemente agregáis el repo PPA Siguiente Siguiente es Arc ¿Qué es Arc? El tema Arc es este tema famoso que yo uso en mi Ubuntu y uso en mi Antergos que es en Antergos Genome es el único donde tengo transparencias esas bonitas transparencias cuando tienes dos ventanas al mismo tiempo y la que está en segundo plano se pone como no, la que está en primer plano se pone como transparente sobre la la que está en segundo plano ¿no? maravilloso pues en Ubuntu no lo tengo ni en OpenSUSE TumbleWid no sé por qué no sé por qué no sé por qué no sé por qué pero en estas últimas actualizaciones de Ubuntu veo que el tema Arc no funciona correctamente en su variante clara por eso veis que tengo Arc pero he cambiado su variante oscura semi-oscura la oscura es la que tiene todo completamente oscuro es decir la oscura tiene también este fondo oscuro ¿no? y os muestro de lo que estoy hablando yo usaba siempre y de hecho siempre he usado la variante clara ya sabéis que el Arc son tres variantes la clara la Darker y la la Dark y la Darker pues ahora sí vamos a abrir el Twiktol Unity Twiktol vamos a tema tenemos la Arc la ArcDark y la Darker es la combinación de negro y blanco la Dark sería la totalmente oscuro y la la ArcDark perdón y la Arc la clara pues sí escogemos la Arc aquí veis que se rompe el tema se nos rompió el amor de tanto usarlo veis una pequeña cosa rara que hace aquí como que está quebrada la línea la rayita hace como una como un como un quiebro un quejío vamos a abrir una terminal que se ve mejor aquí se ve veis el cambio el cambio es minúsculo apenas entre la línea del borde de ventana y la línea del cuerpo de lo que sería la ventana en sí hace un pequeño escaloncito escaloncito y y y me he dado cuenta hoy al actualizar me he dado cuenta de esto ayer no estaba me he dado cuenta de hoy al actualizar entonces ¿qué he hecho? simplemente he visto que no pasa en el tema Dark el tema Dark la línea es totalmente continua como la carretera cuando no se puede adelantar línea continua y y no hace ese quiebro ese escaloncito si abrimos el 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 en Dark veis que no hace donde donde está el borde de ventana y el resto del cuerpo de ventana o el cajón de ventana es totalmente uniforme si ponemos Ardarker que sería los bordes de ventana en negro y lo demás en claro pues tampoco veis veis que la línea es totalmente plana es decir no hay ese ese pequeño desajuste ¿no? en el tema entonces ahí habrá algo que ha pasado con el tema Arc normal Arc claro que seguramente lo corregirán en futuras actualizaciones vuelvo a poner nuevamente el Arc y aquí veis como se quiebra donde donde no sé si ya es porque tengo porque tengo puesto que se vea puesto que se vea esto la barra de ruta eso acabo de caer ahora mismo la cuenta vamos a quitar que se vea la barra de ruta y vamos a ponerlo normal abrimos el de Conf Editor a ver ahora dónde está dónde está Genome Unity aquí no está Org Genome Nautilus 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 Preferencias y le voy a desmarcar que no se vea la barra de ruta ajá lo sigue lo sigue haciendo como veis vamos a cerrar y volver a abrir Nautilus y lo sigue haciendo veis esa pequeña descompensación no está continua pues lo sigue haciendo y pasa solamente en el tema Arc normal comentar que tengo el tema Arc de instalado pues desde el propio repositorio de su creador ¿no? del del Horse 33180 nada más pues simplemente para que dejarlo que lo vaya actualizando y ya está voy a marcar eso y mientras que esto se arregla para no tener ese pequeñito desajuste ese pequeñito desajuste visual fealdad bueno no vamos a decir fealdad tampoco que sea muy feo ¿no? yo tengo un primo que es más feo pues voy a usar el tema Arc Darker que es claro por dentro y negro por fuera que no no le pasa y ya está si alguien sabe arreglar el CSS del tema pues que entre que entre perdón y lo arregle yo como no sé arreglar lo voy a dejar así y mientras tanto usaré este que también me encanta me encanta con las con los bordes de las ventanas en negro fabuloso el tema Arc nada más contar un poco de Ubuntu lo que va pasando lo que vamos viendo y lo que y lo que y lo que pasa yo digo no es una mala distro y no hay que tirarle a muerte como mucha gente le tira a muerte en realidad no hay que tirarle a muerte a ninguna distribución Linux o GenioLinus simplemente usa aquella que te guste aquel entorno de escritorio que te guste y vive y deja vivir vive y sé feliz con tu distro y no tienes por qué porque verter mierda sobre otra simplemente usa la que a ti te mole y te ponga cachondo y ya está deja a los demás que usen cada cual la que quieran sin que molesten a nadie y nada más eso es todo amigos una pequeña pequeña nota sobre Ubuntu del día a día y bueno espero que les sea de utilidad y nos estaríamos viendo en cualquier otra ocasión ya sea en vídeo en audio o en letra nos vemos chao